La Secretaría de Educación de Guanajuato ya ha enviado una guía escolar para las actividades académicas que consisten en organización de comisiones, plantear actividades de aprendizaje, coordinado, determinando temáticas, diseñando y enviándolas a los padres de familia para que los estudiantes realicen lo que les compete. La mayoría de las escuelas tendrán que diseñar sus propias estrategias para trabajar a distancia. Otras tres escuelas privadas del municipio ya utilizan plataformas digitales, por lo que estos programas facilitan los trabajos durante la suspensión de las labores. En dicha guía se solicitó revisar las orientaciones a los padres de familia y difundirlas. De inicio, los maestros tendrán que elaborar carteles o avisos, atender incidencias por asistencias. En caso de que acudan los estudiantes, se deberá avisar que no serán recibidos. También se tendrá que buscar definir y establecer redes de comunicación con los papás a través de teléfono, correo electrónico o redes sociales para así comunicar las faenas. En otro punto, se solicitó el resguardo de bienes muebles e inmuebles en el plantel, lo cual consiste en que los papás apoyen para que informen cualquier incidencia que se presente. Conjuntamente, se deberá buscar apoyo municipal para la vigilancia de las instituciones. En la guía de actividades, se apuntó que cada maestro deberá plantear acciones de aprendizaje para los alumnos, mismas que consisten en revisar el grado de avance de los contenidos, efectuar trabajos de aprendizaje autoadministrables, es decir, que sean claras y precisas. También se debe cumplir con preguntas generadoras de desarrollo. Deberán implicar la elaboración y creación en las que pongan en acción conocimientos, habilidades, valores y aptitudes. Deberá haber investigación, producción de textos, gráficas, esquemas, lectura, discusiones y diálogo entre familia, y todas las evidencias se realizarán con materiales accesibles. La CEF marcó que los maestros enviarán a las familias dichas actividades por los medios de comunicación convenidos y, de la misma manera, los padres u tutores tendrán que mostrar las evidencias de lo trabajado. Sobre la forma de trabajo, docentes de la delegación salamanca informaron que tendrán que asistir y cumplir con sus horarios normales en los centros de estudio durante todo el azueto de los alumnos. Asimismo, se señaló que los padres de familia, miembros de los comités de participación social, tendrán que acudir a realizar limpieza de las escuelas. Lo anterior fue cuestionado a la fuente oficial de la CEF y hasta el momento no ha clarificado la duda. Respecto al azueto, que en el estado comenzará el día de hoy, 17 de marzo, trasciende que en Salamanca algunas academias no atendieron la instrucción de la Secretaría de Educación de Guanajuato, toda vez que el día de hoy las actividades se llevaron a cabo de manera normal. Dichas escuelas marcaron que la suspensión publicada en el Diario Oficial de la Federación apunta que la medida se aplicará hasta el 24 de marzo. No obstante, en la información emitida por la Secretaría de Educación de Guanajuato, se indicó que la suspensión para los alumnos aplicaría desde hoy, 17 de marzo, mientras que el personal de supervisión, directivos, docentes y administrativos deberán estar presentes este día para recibir indicaciones sobre las actividades para apoyar a los estudiantes y familias a cumplir con los programas académicos establecidos. Desde esa información, docentes recibieron una nueva instrucción, por lo menos para la delegación Salamanca, pues se notificó que continuará laborando en las escuelas y en horarios normales, contexto que no ha sido clarificado por la CEG. Con información e imágenes de Carla Montenegro del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.